Este es un tutorial sobre cómo citar fuentes en AILA. Para comenzar, haga clic en Colecciones, y luego navigue hasta la colección que le gustaría citar. Para citar, haga clic en las comillas y luego haga clic en Copiar. Luego puede pegar esto en cualquier documento para el que necesite la cita. También puede citar a nivel de carpeta y al nivel conjunto. Gracias por ver el video.